Con una canción de bienvenida han recibido los niños del campamento de inglés de la ludoteca Fantasía al consejero de Educación. Tras el puente, este martes era para muchos su primer día y todos han tenido clara su motivación principal para participar en este tipo de actividades. Porque así me paso el rato y hago nuevos amigos. Para ser mis amigos. Aparte porque es aburrido estar solo en casa y ya no sé, porque hacemos muchas actividades. En este campamento se fomentan las actividades artísticas y este martes la arcilla ha sido la protagonista. Bailar, cantar y esas cosas. Ahora estamos haciendo manualidades con arcilla. Estoy haciendo un jarrón. Una pizza. Cantar, bailar, manualidades. Ahora mismo estamos haciendo manualidades con arcilla. Y yo voy a hacer un vaso. Pero siempre introduciendo el inglés en los más pequeños para que durante el verano continúen aprendiendo de manera más lúdica. Ahí tenemos la pregunta, que hay tres preguntas. ¿Can I go to the toilet? ¿Can I drink water, please? ¿Can I drink water, please? ¿Quién drink water? Ah, y good morning. Bueno, yo eso ya me lo sabía, pero aquí lo repasamos porque hay niños chicos. Se trabajan mucho las manualidades, usamos diferentes técnicas, aparte de los juegos que hacemos para que no sea tan complicado para ellos y sea de alguna manera más divertido, pues introducimos el inglés de forma divertida y lúdica para que a ellos no se les haga copioso y bueno, pues eso, diferentes cosas, todo relacionado con el arte. Los campamentos se desarrollarán hasta el 13 de septiembre y aún se pueden apuntar más niños. La cuota es de 50 euros y para aquellos niños de familia numerosa o especial no tendrá ningún tipo de coste.